bueno bueno como se encuentra señores tremendo fricandol vamos en camino a hacer gestiones gestiones y después vamos a ir a donde también estuvo la banda y en el carro porque se recuerda que les había dicho que le cobraron por limpiar el carro premium baja limpieza premium y resulta ser que no era esa y resulta ser que todavía no le ha regresado el dinero y resulta ser que también está perdiendo comprobante ahora vamos a ir allí y entonces vamos a ver cómo te invita resuelve ese problema y nada salió la aplicada mira la prima a la familia chau él está subido del frío aunque no hace tanto frío no será porque tenemos estos abrigos que parecemos para diosito nada les cuento que por aquí también es martes ni de embarque ni te cases miren para esto en este tiempo señores y hay uno en tolera pero ustedes saben nosotros salimos contra viento y marea revisa si tienes el comprobante ahí que lindo se ve el carro limpio ahora familia ya salimos de hacer algunas gestiones aquí en el servicio social y bueno vamos a almorzar porque por aquí es casi medio día y este es el comedor restaurante uno de los cuantos que siempre venimos hay calor más rica el hambre qué hay ahí de bueno yo quiero una sopa de tortillas con pollo sí, tortillas con pollo ay, no voy a comer ese, que nunca lo he probado caballeros ya terminamos maría ya la corazón contento hoy todo el mundo como se dice vino temprano a almorzar se ve que este tiempo da hambre es amor sí, es el bono, es el bono, es el bono final tarde está lleno, se está llenando de eso la próxima parada a ver el tema de por qué no le han devuelto el dinero el te invita cuando limpio el carro ayer así que ustedes saben, es de aquí para allá y de acá y bueno familia hermosa aquí también te estuve haciendo una minestra porque con el tiempo como está contra viento y marea hace falta algo calentico así que debo irte buen provecho para los que van a estar comiendo ahora mismo familia, donde si no, monta que te queda miren así voy a estar yendo vestida, ustedes saben, en el fricambor está a pululo miren que bonito amaneció el tiempo por aquí por ahí al frente Ander te invita esperándonos los muchachos bajaron por ahí para salir por allá para no tener que cruzar ah, míralos allá, lo que les decía, míralos allí y bueno así estamos hoy jueves, ya por aquí es por la tarde, por cierto y bueno ustedes saben que no paramos nunca miren, miren a mí te invita hermoso y quién más él me está mirando así porque por cómo ando vestida señores por ahí la princesa y nos fuimos monta que te quedas para donde nos vamos, para la capital si es de esa plata, espero que la lleves que mi dinero que me metas en la cuenta allá, vamos a la capital, vamos a estar comprando algunas cositas para enviarla a mi mamá y bueno ustedes como siempre conmigo en cualquier burburo, monta que te queda qué mandaste? no todavía eh qué más les cuento? nada, me voy a poner el cinturón porque hay que cuidarse y ya les voy a enseñar más adelante cómo está la situación yo pensaba que hacía un frío de muerte oye miren, miren a qué frío porque ayer hacía una ventolera que no nos llevó porque estamos bastante, cómo se dice? estamos bien comidos, si no, nos lleva con agua y todo el mundo pero señores, qué clase de ventolera la de ayer, no les puedo explicar yo creo que les enseñé algunos pequeños clips porque ni me recuerdo yo cuando les grabo realmente no reviso lo que yo voy grabando ya cuando voy a editar es que veo si está el clip o no está ustedes saben, yo soy loca, pero una loca contenta qué rico estas son para los muchachos hay señores, estoy envicida con el heladito este de vainilla Ay Dios mío, buen provecho para todos esto es Coca-Cola? esto me mata, me mata te solten que hambre aquí te lo dije que te pidiera uno le dijimos, píate uno no, 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 no ahora sentí hoy y se, que olor, ahora se me dejo hambre claro si el olor te hace, a ver este apetito nada, buen provecho solo hamburguesa y a ver otra cosa yo no puedo estar comiendo estos porque esto me mata, me privas hay este modo Dos papitas, dame una para mí. ¿Viste? Ya te tuve marco. Prende el reto. ¿Dónde te lo pongo aquí? Ay, no es fácil. Estoy contenta, señores. Estoy contenta. Ustedes no saben por qué. Falta poquito. Poquito a poquito. Estamos dentro de City Park, Euros Park, todo, ¿no? ¿Mamilia Primera ahí mismo? Sí, sí. Si te lo dije, que estaba en Primera. Familia, llegamos a Ljubljana. Así que ustedes saben, estamos en la capital. Por ahí andan mis retoños babiados. Andan fundidos. Porque con estos fríecitos así, lo único que queda es por dormir. ¿Mamá, mira eso? City Park. City Park. Primark, ahí es donde vamos a estar yendo a Primark. Terranoa, DMHM, Mango, Oliver. Ahí lo miremos. Mamá, me gustan los famos. ¿Qué te gusta? Mamá, me gusta usted. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la familia? ¿Qué tienes? Sí, tú. Y papá y mamá. Bravo, qué bueno. Qué alegría saber que la princesa está feliz con su familia. ¿Viste, Reiko? Escribe todo. ¿Cuántos salones? No hay ninguna. No sé. ¿Viste, Reiko, lo que dice tu hija? Es que hay capas de la familia. Mamá. ¿Eh? Y papá. Él te invita siempre a con fríecitos. Bueno, se enseña a la tía cómo estás vestida hoy. Mírenla, mírenla. Andaba de cocotá ahí. Señores, hace un fricandar aquí en la capital que es increíble. Y bueno, yo por aquí estirando los huesos porque ando tuyida. Pero bueno, hoy sí ando súper abrigadita porque hay que cuidarse. Hay que cuidarse que no quiero estar enferma ni nada de eso. Ya va a estallar de tanto hospital. Miren para esto, una de las cosas que ahora mismo me acabo de enterar, que esta cosita que ustedes ven aquí, este cartel, te va señalando si está alguna hilera vacía de carros o no. Y bueno, uno va aprendiendo a poco a poco. Miren, él te invita, el familión. Amor, ¿no tienes que coger ningún carrito? Ah, que luz se viene. Ah, sí. A donde está en verde es porque es libre. Y a donde está rojo es porque está ocupado. Parece que como que tiene algunos sensoros o algo. Amor, ¿no vas a tener, no vas a coger ningún carrito? Vamos. Cuidado, Marco, que aquí la gente sí te mete en el carro arriba. Ay, qué lindo. Primera vez que vengo yo aquí. No, la primera vez, Alexia tenía como siete meses, ¿no? Fue la primera vez que vinimos aquí. Es la primera vez para Marco. ¿Es Manguito? Sí. ¿Siete meses, Alexia? ¿Eh? ¿Siete meses? Sí, recuerda que la primera vez que yo vine aquí a El Novenia fue cuando Alexia era chiquitita, con siete meses. Yo era una bebé. Sí, yo fue una bebé que tú eras cagándome. Y primero tú me das una chochupa a la boca. Mmm, no puedo comer. Y tú, ¿y yo? Aquí anda Faja con él, te invita, que le estoy diciendo que Primera es la primera tienda a donde tenemos que entrar. Y él dice que no, que hay que dar tremenda vuelta. Oye, que me gusta discutir. ¡Señor, qué frío! Miren aquellos como anda. Ya llegamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, esta aquí es grandisísisísimo! ¡Qué grande! Ahora sí. Ya veo que los precios aquí son súper bajitos, señores. Y la calidad es otro. Es otro, mejor dicho. Sí, papá. Y yo ser a grande, me gustaba comprar eso. Ah, cuando tú seas grande, ¿quieres vestirte así? Sí. Mira. Ya ustedes saben la moda de Alexia. Ah, pues aquí puede ser. Está bonito ese, ¿no es verdad? Al ganar de su juego. Señoras, me he quedado privada con los precios aquí de Primera. Pero no es tanto los precios como la calidad. Están buenísimas las cosas. Y por aquí estamos en la sección de jovencitos. Y bueno, mirando alguna cosita a ver si a Marco le cuadra, porque a Marco es un poco difícil. Que tú eres difícil para buscar algo, ¿eh? Él anda dormido todavía. Mira a Marco, el bulldover, mira. La isca lo está embullando ahí a que él coja algo, pero no sé. Mira a Marco. Mira este amor para Marco, qué lindo. ¿No? ¿No te gusta tampoco para Marco? No te gusta para niños. Ah, ahora Marco es un hombre. Increíble. Dice el que ese es para niños. ¿Tú no sabes que los muchachitos ahora usan también ese tipo de polavel? Caliente. Ah, ¿te acuerdas de que fuimos a una tienda que tú viste? Sí. Era el no mismo. Sí. Ese fue parecido como el que vio Raiko para ti. ¿Qué le gustó? Sí, cuatro, esa. Chicago Bulls. Sí, está bonito ese. Seguro, ¿no? ¿Tampoco te gusta ese? Ese sí. Ah, ya. Mira aquí, 16. No, hay una pila de cosas por aquí. Mira, amor, este modelo, mira. Miren para esa camisa de punto, como le decimos en Cuba, en dos euros. XS. Está buena. En morada y amarilla. Ah, mira, amor, en blanca también. En azul. XS, ese es grande, ¿no? Miren a ver para ustedes ahí. No, no, ese es M. Ese. Es duro, ¿no? Sí, vale dos euros. Sí, en ese compro. Cómprate alguna, amor. ¿Dónde es rápido? Dos meses. Así. Sí, una para ti y una para marco. Mira, de este también. Ah, este no vale ya. ¿No tiene ningún dibujo? No, ese me falta. En 280. No, no tiene batería. No tiene batería. Mamá, necesitas cambiarme la batería. Bueno, dale. Camina ahora. Es que andan dormidos los dos. Ella y Marco. Hay que tomar uno de esos colores. Ah, ya. Uno para ti, uno para marco, ¿no? No, eso es 3, ¿no? No, hay de 280. Tienes que ver. Esos zapatos. Miren esto que es. Qué bueno oferta, señor. Estos zapatos entran, seguro. Lindísimo. 3 euros. Mamá, te puedo ir. Esto de aquí. Y esto es de salir en 10 euros. Súper buenísimo. Mamá, ¿y te compras uno de esos? ¿Se puede picar? El pezuelo es a 1 euro. 44, ¿qué tomas de? 45, ¿verdad? 46, ¿eh? Mira, para marco. ¿Qué de cuánto cuesta en esos? 20. Mira, ¿te guardan esos así? Botica. Tienes que es frío. Sí, sí. Sí, qué bueno. Mejor. Sí, está bonita. Sí, de 42. Y costa 18 euros. Pero 18 euros no trae nada. Uh-huh. Se come dentro. No importa, sí. Bueno, yo trae 40, ¿no? Porque no hay más de... No, fíjate ese, Marco. ¿Te gusta eso? Ah, mire. Pero no hay más de otro tipo. Sí, hay otro tipo ahí, papi. Pero no lo haré. Porque ese... A ver, el gordo de eso. Ay, disculpame. Pero el frío. Pero el frío. Ah, sí. Por cara de los que usan... Tiene eso después. Prende eso. Es especiales tú ese, ¿no? Ah, es especial. Mira, a ver ese. ¿De verdad que te guardan eso? Sí, ¿eh? No, y eso se agustan. Me recuerda así como un chilo así como... Mira, a ver. Papi, tú usas tremenda perra, ¿no? Y yo... Tú puedes dormir parado. Oh, mochi. Viste, Ray, que esos son los tipos de zapatos que te he dicho que debes de usar también. Que son clásicos, modernos. ¿Viste? Y para esta temporada ahora de frío. Ay, qué lindo, mago. Sí. Ahora lo aprendes. Sí, cógelos eso. Ay, qué lindo. Maquito te quedan. Justo, ¿no? Justo. Justo a la medida. ¿Te aprietan? Me sobra. Ya no importa, le importa. Si te sobra, mejor. No, ¿por qué te voy a tocar? Sí, yo sé que tienes tremenda lancha. ¿Cuál es chiquito? A la hora, ¿cuál es mejor? M, ¿no? Sí. Pero no puedo ser, ese. El hongo es bastante. M, ¿no? Eso es de verdad. Yo pienso que eso es. Ahora estamos en las secciones de damas buscando ropas interiores para mi mamá. Y bueno, aquí estamos. Mira, amor, 3 por 9 euros. Este es grandísimo. Estos matapasiones. Así le llamamos en Cuba matapasiones. Pero son los mejores. Porque yo, hasta yo tengo. Hay que ver. Mira, esos también son buenos. Y a mí me marca ya no me da idea. Ay, si te digo también. Yo nomás de verlo, sé que le sirve. Miren para esto, qué belleza, señores. Estoy enamorada de primar. Miren para esto, qué lindo. Y hay una pie de cosas por aquí. Miren para aquí como hay cantidad de cremitas y cosas para el cuidado facial. Vitamina C. En gotas, serum. Y aquí en spray. Miren para esto, señores. Esto es, la verdad, que es la perdición de las mujeres. Miren para aquí. Hay de todo un poco. Hasta desmaquillante. Y por aquí, retinol, ¿no? Lo vi, sí, retinol. Serum facial y niacinamide. Que todo esto es bueno para las manchas de rostro y todo eso. Miren que está bueno y a un buen precio. Las lámparas para secar las uñas acrílicas y todo. Qué bueno. Y esto que es para darte... Ay, no me recuerdo ahora que es facial, que te suelta como un humito. Estoy hablando aquí bajito porque esto está lleno, lleno de gente. Esto no sé qué cosa es. Miren, por aquí tenazas, planchas. Y esto es un set de cepillo con planchas de la marca Primark. Y miren este de color rosadito. Para hacerse las ondas. Qué bonito. Aquí tiene como cuatro, sí. Tiene cuatro aparatos en este set. Y cuesta 30 euros. Yo estoy embobrecida. Estoy que no sé ni a dónde voy a poner el huevo como le decimos en Cuba. Y esto creo que cosa es... Ah, este es para echar al agua. Esto no tiene cosa. Miren, guantes para esfoliarse. Igual que esponja. No, no, no. Este está aquí lleno de cosas. Esponja. Y este de aquí, buble water melón. Y este de coco. Cepillas faciales. Ay, Dios mío. Miren esto también. Un masajeador. Y me hacen... 8 euros. Y me hacen masaje. Y este es el juego completo, miren. En 10 euros. Quiero decirles que para aquí, para la capital, hay más cosas que para allá para donde vivo yo. Miren, esto que también es eléctrico. Que es para la limpieza facial. Una pila de cosas. Dime, papi. No puedo. ¿Qué te cuadro? Solo nomás. Una cosa nomás. A ver, vamos. Lo juro. Lo juro. Si te gusta algo, comprate esto. Si tú nunca te compras nada. Súper barato. Lo juro. Dale, dale. No me... ¿Cómo se dice? No. No me duermas. No me duermas. No me duermas. ¿Qué cosa? No me duermas. Nada más este, miren. Audífonos. Sí, sí. Yo seguro nada más. ¿Y los tuyos que tú tenías? Están ahí, los que... ¿Quieres otro? Sí, sí. Bueno, cógelos. Yo sé, mira, mira. Ya no me digas más el precio, sí, ya los vi. Mira nada más cuánto vale. Sí, yo lo sé. Pero están buenos para lo que tú quieras. Sí, sí. Ya cógelos, ponlos ahí. Nada más esto, no juro. No, nada más, cogele. No juro tanto, no juro tanto. Mira, te lo pongo aquí. No voy a pedir más ni nada. Ay, Dios. Estos hijos míos. Por ahí también anda la princesa, también criolla. Miren, estos son para los relojitos. Y este para los teléfonos. Qué bonito. Esta es mi marca preferida. Es Snoppy. No sé, estoy pensando porque resulta ser que ayer mismo había separado un par de zapatos de estos en chain. Y mírenlo. Estoy muerto en la carretera con estos zapatos. Pero estoy diciendo marquita si le gusta. ¿Eh? Sí, sí. Díganme ustedes. No sé. Pero miren. Ustedes saben que a mí me encanta el bamboneo. El bamboneo. ¿Está feo? No, no. Está bien guapetona. ¿Sí? Para la disco, baby. Niño, para la disco no. Para el frecantor que viene ahora. Pero bueno, así estamos. Familia, ya salimos. Ya estuvimos comprando las cosas. Estábamos enviando a Cuba. Y bueno, y aquí unas cositas para nosotros también. Principalmente para los hombres de la casa. ¿Eh? Está muy bien. Aquí en la capital ilumina más la Navidad. Mejor que para allá. A Nueva Dorisa. ¡Ay, qué lindo! Mira para esto. Sí. ¿Quieres tirarse algunas cosas aquí? ¿Eh? ¿De la alencia? Sí. Ah, dale, ve. Y esa alencia es la que terminen la gente. Mira para esto. Qué belleza. Qué lindo, por Dios. ¿Eh? Juana. Sí. ¿Ah, yo no fui? Ah, mucho gusto, Dani. Suri. Me sentí hablando. ¿De verdad? Me sentí a la salida. Lo que yo vivo es Nueva Dorisa. Y eso es en Italia. Ah, en Italia. Vamos de paso. Ah, igual que nosotros. Vinimos a conocer primar, ¿no? Porque yo nunca había venido aquí a primar. Sí, nos lo hemos sido. A ver qué pasamos, venimos acá. Ay, ay, ay. No, hay una pierda fuerte de cositas ahí. No, no, yo me vuelvo loca. Mi esposo, ¿tú te cansas de lo mismo, Leo? No, nosotras no. Entonces, ¿qué hay que la pasen bien? Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Ah, mira, conocí a una paisana, señores. Dale, mochi. ¿Están preparados? Marco, y esa cara de malo que tú pones. Ay, Dios mío. Ahí ustedes vieron que les enseñé que una paisana me reconoció por la voz. Señores, no solo los cubanos, nos conocemos donde quiera y estamos regados por donde quiera. Ay, Dios mío. Entonces, esto aquí adentro está súper lindísimo. Muy interesante. ¿Qué será esto? Ah, un centro de juegos para los niños. No, no, por favor, por favor, por favor, por favor. Marco, ¿y tú te gustan las Fortnite? Esa negocia parece mexicana. ¿Tú jugan esas? Mira las piñatas. Mamá, eso es por el que Marco jugó a Fortnite. Ah, sí. ¿Y las princesas cómo están? Ocho. Ocho, 9,60 euros. ¿Están buenos? Sí, pensé que sí. Mira, hasta tienen maticas de cartas y todo. No, miramos cuatro, es que no le agregamos nunca. Papá, ¿cuánto vale a los niños? Me recuerda esto, ¿cómo se llama este? ¿Tú vas? Papá, ¿cuánto vale a los niños jugados? Ah, por donde está por la casa de mi abuela. ¿Cuánto vale a los niños jugados? Pero es una restaurante. No, no. Ah, acá es donde hablo. El calle es donde dejamos. Ah, sí, parece. La huella está parada. Ah, ¿eh? El dibujito de atrás. Family. No me miren, que parezco una gallina loca. Vamos a probar comida mexicana. Así que saludazo a todas esas familias virtuales que viven en México. Y bueno, y también que son mexicanas y viven en otros países. Vamos a probar a ver lo becantoso. Yo por lo menos voy a comer algo sencillo porque yo con la laje tengo que cuidarme. Pero bueno, vamos a probar, vamos a probar. Así que les enseño. Vean, ¿qué más top? Aquí la carta. ¿Qué le llamamos? Y así se llama el negocio. Auténtico mexicano. Food, comida. ¿Esta en español también? ¿Qué le llamamos? Sí, qué le llamamos. ¿Qué le llamamos? ¿Qué le llamamos? Creme de el oto. El caldo del mercado. El caldo de la comida. El caldo de la comida. platos masi, platos masi, veggie, no se que significa burri doble tiene un taco wey Nora, candela Nora, esta persona si yo creo que si la princesa que viene insipida a mi ay dios mio papá una hora no empaja ah mira señores este es un lugarcito que aqui si tu vas a entrar a las tiendas puedes dejar a los niños y 60 minutos es gratis Y ya después tienes que pagar, ¿cuánto amor? Nada. Después de 60 minutos, ¿cuánto tienes que pagar? No, no me inscribes, eso no me inscribes. Solo de 60 minutos es gratis. Muy bueno. Seguro después de pagar, como diría en inglés. Sí, allí también donde nosotros vivimos, también hay uno. Bueno, había lo que los cerraron. Si se acababa, pues vamos a Alex y por estar a pagar. Sí. Está bonito, ¿eh? Aquí una limonada de fresa y al menorcito por aquí una Coca-Cola para empapolarse. Y la princesa, una limonada igual que la mamá. Y aquí una cerveza saborizada. Marco, ¿te acuerdas esa canción? ¿Tú quieres bailar? Sopa de caracol. ¿Qué? ¿Qué? No sé si está haciendo algo. ¿Verdad? Lo siento. Cuando pienso que mi hijo tiene miedo. Ay, me van a ganar de mover la cintura, señor. Salud. Pero ustedes también, familia. Ahora el tenvita, estuve llevando a la princesa al lugar que les enseñé anteriormente, que se pueden dejar a los niños por 60 minutos sin pagar ni nada. Y miren, le dieron esta tarjetita, que es una tarjetita que ponen el nombre del niño que dejas ahí y la hora. Y así ellos saben, ¿no? Porque estaba, llévenme, llévenme para allí, llévenme para allí. Y como ustedes saben que ella se pone perretúa y pico, la llevamos. Bueno, el tenvita la llevó. Es lo que trae la comida y todo eso. Porque si hubiéramos sabido que anteriormente, cuando estábamos en la tienda, había eso, lo hubiéramos dejado ahí. Y hubiera sido más rápido, porque ella se desespera. Otra cosa, si ustedes me ven eso ahí en el ojo, es porque la sopa que me estuve tomando ayer, cuando fuimos a almorzar en el comedor, resulta ser que adentro tenía hongos. Y ya les había dicho en un blog que el hongo me hace daño. Ahora tengo que preguntar qué cosa es lo que tiene en la comida, con qué está condimentada, porque si no, me matan viva y no me entero. Eso es carpaccio. El primer platillo de entrante, aquí carpaccio con brúcolas. ¿Cómo se llama esta mata que siempre se me da en cuida? Brúcula. Brúcula y queso. Brúcula. 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 Ah, ajá, carpaccio de res, ¿no? ¿Cómo? Brúcula. Si se llama así, carpaccio de res, carpaccio de res, carpaccio, ay, señores, carpaccio de res, rúcula y queso. Y por aquí unos chips con, esto de cosa es jamón picante, ¿no? Sí, picante. Y este por aquí, pan. Pan. Si te invito, no puedes vivir sin pan. Así que buen provecho. Amado. Esa es burrito con piccadilla. Este es de acá. Esa es para carne. Como queso. ¿Princesa la yo entiste? Sí. Yo jugué con mi niña. Con tu niña, no con tu amiguita. Sí, la niña. ¿Cuánto pidió? Que yo era jugando la niña y yo así, para... Yo sí, así para atrás y yo tiré. Sí, se ve que hay algo sato porque tienes un moño y ya ha caído, ¿eh? A ver, mira la cabeza. Y la cara roja. Y la cara roja. Acabaste en menos de segundos. Dale, dale. Cosa total. Especial, una cosa fuerte. Y bueno, señores, por aquí el postre final. Ay, yo lo probé. Que estamos alejando. Un dulce de piña. Y bueno, esta es una crema. Amor, ¿qué dijo él? Que era una crema de qué? De vanila. Ajá, una crema de vainilla y por aquí unos tequilazos. Tequilazos, ¿eh? ¿Quién se va a tomar eso? Y limón de... No, 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 señores. Esto no lo vamos a poder tomar porque nosotros andamos en máquina. No, tío, luego, Colín, yo nos volamos como una cafetera. Y mamá, y tú te volas como... Y tú te lo comes... Y esto aquí es naranja con canela para chupar. No, no, no. Ay, y caramelo que era para los muchachos. Así terminamos. Ahí va todo el mundo a meterle mano. ¿Eso de manzana? Ah, con esto. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Marito. Sin palabras. Me quedo corta con la comida de México, señores. No pensé que fuera así. ¿Qué rico? Pero rico. Rico con R mayúscula. ¿Qué? ¿Qué rico era? Yo colé. ¿Qué colé? ¿Qué rico? ¡Qué rico! Me gustaba esto. Está rico. ¿Te gusta dulce? Me gusta esta tienda. Aunque usted hace comida. Este es para el día que este. Buen provecho. Ay, gracias. Buen provecho. Está rico. Para las tías. Y él te invita y anda y a sonso. ¿Qué tal amor te fue la combinación de México? Propio contento, contento. No importa cuánto costa, yo solo contento. Servicio, esto, al final que no sabemos, ¿me entiendes? Pero sí. Pero una vez o no tanto, no importa. No, y la comienzo no es así. Eso que veníamos un día o una semana. Eso veníamos una vez a tres meses. Así, no, comemos. No, y sin parar, porque la comida está súper, súper rica. Todo era bueno. El dulce era propio. Fue el que nos mandó, ¿no? El que nos mató. El dulce sí fue, vaya, porque está súper, súper rica. Bueno, estaba, porque ya no hay nada. ¿Cómo podemos probar a casa? ¿Eh? ¿Eh? Probablemente para la casa. Tenemos piña, vanilla, crema, los vasos, ¿no? Amor, tienes una carita de sapo. Ya tú anda allá con... Se ve que está lleno, ¿eh? No, no, de eso somos mamá. Corazón, ¿cómo es? Barriga llena, corazón contento. Sí, me da a los propios ya nervosos de decirme, ¿qué me da? Aunque tú, eso, otra, ya me... No, pero tú viste, cuando yo estoy tranquila, tú me buscas la boca. Entonces, cuando tú estás tranquila, te dejo buscar a donde sea a ti también la boca. Próxima vez, Alexia va allí, yo vengo cuatro, vas y tú comprar. Y todo el mundo contento. Y Marco... Y Marco va a comer. Ay, Dios mío. No es fácil. Sí, sí, el ambiente está súper buenísimo. Ustedes saben, nosotros somos la familia tóxica. Pero unos tóxicos que nos amamos. Y la música está... Aquí todo está riquísimo. No, está que se pasa buen rato. Buen, pero buen rato. Mamá. Espera. Tengo la boca de su tóxica. Y primero vamos a la cara y yo me baño a la casa y primero tú te bañas y yo me pongo la máscara y en la boca y primero... porque ella en primal se compró una máscara que después se la diseño. Les iba a comentar porque el problema es que ella... No puedo con mi princesa, como habla. Señores, yo no sé para las personas que tengan niños de la edad de Alencia, pero... oye, Alencia está en la etapa del perico, ¿cómo habla? Es una cotorrita. Y llega un momento en que me... Niño, carota. No le digo así, pero lo que me falta para decirle es nada. Uy, ¿cómo habla, señores? Yo no sé, porque cuando Marco estaba pequeñito Marco no era así tan ablantín como ella, pero ella, de cualquier cosita así, te hace un cuento grandísimo, oye, a nunca acabar. Nada, ahora sí nos vamos. Se quedó la... Esto de aquí yo no me lo tomé porque a mí me gusta estar clara cuando ando con los niños. Aparte que como estamos lejitos de la casa, no me gusta tampoco estar... ¿Cómo se dice? Embobecida. Ay, miren qué lindo esto. Pasa de porcelana. ¿Eh? ¿Estás escuchando? Sí. ¿Estás escuchando? No, no. ¿Estás escuchando? No tengo la luz. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Qué pasó? No tenemos la luz. No tenemos la luz. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Hacho! ¡Cállate! ¡Aquí! ¿Saben lo que voy a estar haciendo ahora antes de despedir el vlog y antes de acostarme? Adelantando el trabajo de mañana. El trabajo de las amas de casa. Dejando la bichota trabajar. Ustedes saben, ella va a estar esta noche puro reggaetoneo. Y nada, así estamos por aquí. y lo pongo por aquí a 40 y monta que te queda. Esto aquí mañana lo puso aquí. Bueno, esto de aquí mañana. Ya estoy ya que no contino. Esto es la... los doyles de la mesa de cuando uno va a comer, ¿no? Te los puse aquí para lavarlo porque yo los lavo a mano. Pero bueno, los tengo aquí para que no se me olvide. Y bueno, señores, así estoy terminando este vlog porque ya estoy que no juego ni con mi vida. Pero siempre hago esto, señores. Porque yo en cuanto me levanto mañana me voy a quejar atender. Familia hermosa y querida, ya estamos aquí en el penthouse. Si me están viendo mi carátula que parezco el fantasma de la ópera es porque ahora mismo me acabo de dar un shower, señores, para quitarme esta friandad de los huesos porque yo creo que este año y hoy es frío y no vamos a coordinar. Oye, señora, qué fricandor, Dios mío. Y cuando coge ya la madrugada no hay quien reviente de afuera. Nada, espero que hayan pasado un día súper feliz con nosotros disfrutando de la comidaza, del buru buru de primar que es la primera vez que voy a una tienda de primar que me quedé privada. Y bueno, recuerden siempre también que se les quiere un montonazo y sigan compartiendo los videos y sigan me regalando su like que yo les agradezco muchísimo y gracias a ustedes este familión está creciendo como agua para chocolate. Nada, ahora sí me dejó tanta muerte y tanta chacha y nos vemos en un próximo vlog si Dios quiera. Así que, chao, chao y a la vuelta picadillo. Un besazo para todas.